Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel y bueno, como él dice, haré todo lo posible para ganar el título en 2019 bueno, como sabemos, el piloto alemán escribió una carta a los miembros de su actual equipo agradeciéndole su esfuerzo durante este año y bueno, y marcando los objetivos de la próxima temporada que bueno, sería ganar el campeonato el próximo año y bueno, espero que Ferrari y Fettel, como digo ya no cometan errores como los que cometió este año y bueno, espero que no haya problemas en Ferrari ahora que Charles Leclerc va a estar en el equipo de Maranello a partir del próximo año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao